Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. No eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. La tierra paz a los hombres que ama Él.